Canta la presencia de Dios, ya un chaman a recibir a tu presencia de tal Adorimos, adorimos, adorimos eternamente Al santísimo, al santísimo, yo voy a cortar En el precio del pan del vino, presento a Jesús Adorimos, adorimos, adorimos a Dios, adorimos a Dios Al santísimo, al santísimo, yo voy a cortar Adorimos, adorimos, adorimos eternamente Adorimos, adorimos eternamente Al santísimo, al santísimo Adorimos, adorimos eternamente Adoremos, compañería Adiós 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 Adós Adiós Adós Adiós Adiós Adoremos, adoremos a ti eternamente Al serviz, al serviz, que ya ve todo la danza Consolemos esas fe Al serviz, al serviz, que ya ve todo la danza Al sagrario comadito Al serviz, al serviz, que ya ve todo la danza Al serviz, que ya ve todo la danza ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero tu poder y pago en el centro que estás tan orgullo Ahora venga Dios que sale tu corazón y que está tan orgullo Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Envía tu poder, envía tu poder Ya, ver욱ura, te voy pues Luego tú de la mente le ove la compañera ¡Aveñame la área! ¡Aveñame la área! ¡Cállame la una vez! ¡Óvename, señores! ¡Óvename, mamá! ¡Óvename, señores! ¡Óvename, señores! Consuélame, señores Consuélame, señores Que va a ir a tu barcos y el Dios Que va a ir a tu barcos y el de la tierra Consuélame, señores Consuélame, señores Consuélame, señores Ayúdame señor, ayúdame señor, ayúdame señor Ayúdame señor, ayúdame señor ¡Oh, Señor! Te amaba hasta mi fuerza Diga lo que diga, hazlo lo que ahora Si va a irte a la presencia de Dios Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder ¡Auventa, ven a ver! 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 Amén, Amén